En Mendoza, por supuesto, como nos estaban contando también, nos van a cantar la canción en vivo 250 y además hicimos un juego para conocerlos un poquito más y sacarlos así de su rol de artista a los chicos de Mía. Pero esto en un ratito nada más, porque ahora tenemos un espacio que nos encanta, que llega a todas las semanas de la mano de Nato Emi. ¡No me la conté, Nato! ¡No me la conté, Nero! Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Hola, Nato. ¿Cómo estamos, Nato? ¿Cómo anda el equipo? ¿Bien? ¡Excelente! Bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy venimos con un programa bastante interesante, con un segmento interesante, en donde vamos a tener una trivia para ustedes y para la gente que está en su casa. ¡Me encantó! ¡Perfecto! Bien, ya vemos la primera pregunta ahí, que ya está preparadísima. Arrancamos con la primera pregunta. Antes que nada, me gustaría decirle a Walter, si puede recordar el número para que la gente también pueda ir mandando mensajes. ¡Ah, me gusta! ¡El público también se la juegue! 2, 6, 1, 6, 57, 77, 77. Dejale un mensajito a Nato. ¡Perfecto! Ahí está. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué parte de nuestro cuerpo es la que más se ejercita día a día? La pregunta es para Dani. ¡Ah! Dani. Sí. ¿Cuántas opciones? Primera opción. Sí. Piernas. Opción B, ojos. Sí. Opción C, glúteos. Y opción D, abdomen. Mirá. Toda tuya. Por lo que yo veo, los ojos. Porque todo el tiempo estamos con los ojos. Es buena, es buena. Me da la sensación. Bueno, lamentablemente la respuesta es correcta. La parte que más se ejercita del cuerpo son los ojos. Se ejercitan alrededor de, tienen alrededor de 100.000 movimientos al día, aunque no creas. Lo que equivale a 80 kilómetros de las piernas caminando. Así que imaginate, una locura. Una locura. Vamos con la segunda. La segunda. ¿Cuál es el calor que libera nuestro cuerpo en 30 minutos? Opción A, para Clary. Opción A, 250 milímetros. ¿Cuánto puede calentar? 250 milímetros de agua. 3 litros de agua o medio litro de agua. ¿Cuánto podemos calentar con el calor de nuestro cuerpo en 30 minutos? Ay, 30 minutos. Depende de que tan caliente esté. Aparte lo voy pensando en botellas de gaseosa, lo calculo. Vamos con la opción 3, que era la de medio litro, si no me equivoco. Yo quiero preguntarle ahí al señor director si los chicos han estado leyendo antes las preguntas. No, te juro que no. ¿Seguro? Perfecto. Bueno, son muy inteligentes. Correcto. ¡Qué me pegué! No, no son inteligentes. Pero no creo que me toques. Así que si tienen el café en su casa y no saben cómo calentarlo, se ponen 30 minutos, lo abrazan un rato largo y bueno, van a tener café caliente. Y al matecito derecho. Mirá vos. ¿Vamos a la próxima placa? Dale. Bien. Interesante, esta es para Lucky. A ver. ¿Cuál es la parte del cuerpo o qué músculo del cuerpo nunca descansa? Ay, qué difícil. ¿Bien? Sí. ¿Qué músculo del cuerpo nunca descansa, Lu? Opciona. Ojo con esta respuesta. Sí, sí, sí. Tranquila. Estoy contenido. Ojos, lengua o párpado. ¿Qué parte del cuerpo nunca descansa? Me la juego que los ojos. Perfecto. Opción final, los ojos seguras. Ay, pará, me hace dudar. Tiene que ser así. Sí, sí, sí. Me la juego, Nato. Los ojos. Perfecto, perfecto. Se la juega por los ojos. Bueno, la opción correcta es la lengua, chicos. La lengua es la opción correcta. Todo el tiempo la lengua. Es que vos fijate que cuando cerrás la boca como que queda en una posición... Pero incluso cuando... No, pero pensé que cuando dormís también los ojos, viste que a veces siguen en poco en movimiento. Claro, siguen en movimiento. Sin embargo, la lengua se mantiene todo el día en movimiento, incluso en estado de sueño. No descansa nunca la lengua. Con contracciones y demás. Lo que pasa es que son movimientos que no notamos, pero es la parte del cuerpo que más se mueve. Me gustaría saber, Walter, si tenemos ahí alguna pregunta, alguna respuesta de la gente y demás que vayan participando. Perfecto. Se ha reaccionado. Pasamos a la otra. Vamos a la otra, mientras tanto. Sí. Este es para... Esta pregunta es, volvemos, vamos con Dani o vamos con los tres. Le voy a dar la opción a los tres a ver cuál de los tres es el que la acierta. ¿Cuál es el animal que pasa el 70% de su vida durmiendo? Este es un dato científico y no hay ninguno de ustedes. Yo voy a hablar desde la experiencia personal. Quiero aclarar que no hay ninguno de ustedes. Porque tengo mi gata alfajor que lo que duerme es esa señora. No hay con qué despertarla al alfajor, así que me la juego con el gato. Sí. Pero el perezoso también es una reacción. Yo me la juego por el hormiguero, porque una vez escuché que está tanto tiempo durmiendo y tanto tiempo despierto, me parece que... Bien. Yo digo el perezoso. El perezoso, sí. El nombre ya te lo dice todo. Tranquilón, el árbol, la rama. El que gana no hace el desafío de mía. Perfecto. Ahí está. Vamos con eso. Bueno, lo cierto es que la persona que se ha ganado el premio del día es la señorita Clara Sestín. ¡Oh, no! Gracias por tanto el favor. Clara Sestín. Lo ha comprobado con su propio animal. Sí, el gato duerme un 70% de su vida, lo pasa durmiendo y otro dato curioso es que el 25% del resto de la vida que queda, ese 25% se lo pasa ronroneando. Así que para que se den una idea, en tiempo de vida de gato son más o menos 10.800 horas. Sí, tip de color. Claro, pensé que quizá el perezoso es lento, pero no duerme tanto. El gato es el animal que más duerme. Qué linda la vida del gato, chico. Qué linda es el gato. No había algo así que los hormigueros estaban su hormiguero tanto tiempo durmiendo. Pasamos a la siguiente. Invernan. Los osos invernan. Invernan, sí. Pero creo que es un determinado tiempo. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, esta pregunta la vamos a tirar ahí para Lucas, para Lucas Cocinero. Gracias por aclararlo, Nato. Sí, yo lo aclaro por las dudas. No hiciste pausa, gracias. No quiero generar pausa de expectativa. Luqui, la pregunta es para vos y es, ¿cuál es el único mamífero que no emite sonido? Las opciones son jirafa, canguro, nutria o el zorro. Canguro. Yo también me la juro. Canguro, bien. ¿Tiene alguna justificación? ¿Esto es la respuesta? ¿Hemos visto algún canguro? ¿Hemos sentido? Sí, sí, tengo amigos canguros. Perfecto. Me gusta. Marita de Luján dice que es la jirafa. Mirá Marita, sí, yo creo que coincide también con Marita. No, la jirafa hace ruido. Bien, bueno, lo cierto es que el premio en realidad es para Marita de Luján. Bien Marita, la jirafa. Bien Marita. Es el único mamífero que no emite sonido. Nadie ha escuchado, de acá nadie ha escuchado, nadie ha escuchado una jirafa hacer algún ruido, me imagino. ¿Qué escuché eso? Ahorita que lo pienso. Claro, comiendo, podemos haber explicado. Mirá, mirá el dato interesante que nos da Perla, que tienen un cuello tan largo que no tienen cuerdas vocales. No tienen cuerdas vocales las jirafas, por eso no pueden emitir sonido. Exactamente, por eso mismo las jirafas no emiten sonido. Y tienen la lengua celeste, ¿viste? Sí. ¿En serio? Sí, azul. Tenemos otra pregunta más, Nato. Tenemos otra pregunta más y se la vamos a dar a Perla, ya que respondió esto. Vamos, Perla. Esto, y me gustaría que me acompañe acá con esta pregunta, a ver si está por acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Corra, corra, corra el croma. No, igual re difícil la pregunta que le toco. Sí, sí. Corra por todo el canal, va, va. Muy bien, muy bien. Estamos aquí. Debo agitada, pero debo. Bien, la pregunta es para usted. Un kilogramo de miel equivale a qué cantidad de flores recorridas por una abeja. Menos mal que somos amigos. La opción la está viendo. Un kilogramo de miel equivale a qué cantidad... Uy, pobrecita. Deben de hacer un montón. Digo, cuatro millones. Cuatro millones me parece un montón. Cuatro millones me parece un montón, cuatro millones. Son milagraduras, quizás. Bueno, dos millones. ¿Te quedás con esa? No, 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 pará. No te quiero boicotear. ¿Qué opción es aquí realmente? Un kilogramo de miel. O sea, un kilo de miel equivale a qué cantidad de flores recorridas... Ah, de flores. Pensé que de... Ah, con... Yo creo que con mil flores hacen un kilo de miel. Perfecto. Bueno, la respuesta... Pasaste de la más a la menos. Sí, la más, es verdad. La respuesta correcta es cuatro millones, señores. ¡Ay, no! ¡No, pobre joven! ¡Me engañó! Pero bueno... O sea, si estuviera una psicóloga, diría que tenés que ser una persona más segura. ¡Qué magana! ¡Vos quedate parado acá, que yo me voy! ¡Pero parate bien! Chao, nos vemos. Suerte. ¡Más adentro! La respuesta correcta es cuatro humedones de flores, señores. Así que con esto nos vamos con los datos curiosos del día con No me la contés. ¡Se aplaude! ¡Buenísimo! ¡Pero parado, 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 parado! Tenemos una última, tenemos una última. ¡El bono austral! ¡Chugo, la sí! Esta va para Fer. Fer, quiero que respondas esta. ¿Córdoba? Tenemos desde Córdoba viene la respuesta. ¿Cuál de estas tres opciones en la Edad Media eran consideradas un bien de lujo? En la Edad Media. Quiero dar un dato en el medio curioso, que es que ya hablamos en el primer programa sobre la sal y sobre que se pagaba con sal y demás, con lo cual es una breve ayuda que voy a dar, que la sal es sumamente importante para el pago y demás, pero no era considerado un bien de lujo. ¡Ah! La Edad Previa. La más prehistórica la sal. Yo estaba por la sal. Previa a la Edad Media era la sal. Bueno, me la jugo por el azúcar. A ver, Fer. Yo por la pimienta, me parece. La pimienta. No, está googleando, está googleando. Está googleando el productor. La pimienta, me está diciendo acá Fer. Bueno, el dato correcto es el azúcar. ¡Ay, ganó claro! Realmente, sí. El azúcar es un mineral que escasea, o sea, en ese momento obviamente escaseaba, entonces el azúcar era considerado un bien de lujo. La sal se usaba para pagar, pero no era un bien. El azúcar era considerado un bien de lujo, así que las personas que agarraban y condimentaban con azúcar eran personas de la elite y que tenían esto como un bien de lujo. ¡Nato! ¡Gracias, Nato! No me la conté. No me la conté del día de hoy. Me gustó que haya sido como en esta dinámica del juegue. Del otro lado han llegado mensajes también de todos los que se estaban arriesgando, pero lo cierto es que no aprobamos. No, nosotros... Mal ese equipo, ¿eh? Lo de la sal y lo del azúcar, datás con nosotros. Siempre me la pensé.